...con todo, entonces hicimos ese con mucho más tiempo porque el otro fue más a la sacurada y con lo que nosotros teníamos de presupuesto y ahí fuimos y grabamos un disco ¡Qué bueno! ¡Mirá! ¡Qué suerte que tengo! ¿Componéis vosotros vuestras letras? No, no, son todas versiones, son todos tangos ya escritos generalmente, bueno, depende el disco también tratamos de cuidar la época de los tangos, por eso decía, esos otros tangos que es el último parece el más antiguo, también tiene unas canciones que son también, por eso es esos otros tangos porque no son tangos conocidos, son como hicimos un trabajo un poco de investigación él colecciona cine argentino, hay muchas canciones que fueron grabadas para cine y que no fueron luego grabadas, o fueron grabadas en vinilo o en simples que luego no se editaron en CDs o en, entonces no son fáciles de encontrar, entonces para un poco darle, revivir esas canciones que quedaron ¡Qué bonito! Queda eso un poco en el olvido Y hiciste una previa investigación en profundidad en nuestro trabajo Sí, investigamos mucho Y después también tratamos, por sobre todas las cosas, y eso sí lo hicimos en todos los discos en base también al conocimiento que uno tiene, ¿no? Con la soberbia de elegir, pero sí, a medida que uno tal vez se involucra y va conociendo y conoce el género o conoce la historia del género, los compositores o los tipos tan importantes que han ido haciendo tanto los poetas como los músicos, vamos eligiendo, tratando de no matar al género en las 10 canciones que conoce todo el mundo y que salen en todos los discos de tango El tango, por lo general, ahora hay muchos compositores nuevos y hay un auge y también hay nuevos músicos y eso, ¿no? O cantantes como ella, nueva, y que se proyectan y que salen, ¿no? Hace 20 años atrás no era una realidad eso del tango, ¿no? Que daban los grandes, que ya estaban muy grandes, que podían hacer eso y realmente era una música un poco venida menos y medio desaparecida que salvo por el baile, no tenía una gran proyección en el exterior como tuvo antaño, ¿no? Entonces nosotros sí tratamos de elegir mucho el repertorio de que tal vez son siempre los mismos compositores o los mismos... Si a uno le gusta Gardel y le pera y dice, oh, mirá qué lindo tal tema qué lindo, hicieron Volver y todo el mundo canta Volver y está buenísimo y es precioso Volver, nadie le quita lo precioso que es pero si los tipos hicieron 25, 30 tangos juntos hay que darle una oportunidad a alguno de los otros debe estar mínimamente más o menos bien, ¿no? Entonces nosotros tratamos de jugar mucho con eso y a veces explicarlo... Y no subestimar al público, también hay como una moda, yo creo, de estos remakes que hacen, ¿no? Que ahora vas al cine y todas las pelis que ves son pelis que ya todo el mundo sabe cómo empiezan y cómo terminan Desde luego Porque es que yo creo que, bueno, será una mayoría de gente que está interesada en eso en ya saber de qué va la historia y en volver a ver por quinta vez más o menos lo mismo pero yo creo que hay todo otro perfil de gente y sobre todo la gente interesada en músicas del mundo que no es una mayoría, o sea, nosotros ya sabemos que no vamos a vender millones de discos pero que sí está interesada en conocer el género y en dejarse emocionar Si uno ya va a un concierto y lo primero que escucha hasta lo último sabe cómo empieza y cómo termina yo creo que es subestimar al público Entonces, en realidad, lo que hacemos es yo a veces trato de contar un poco de qué tratan las canciones y para poder poner en algún contexto al espectador cuando va a escuchar una canción también hay baile para descomprimir y permitir concentrarse para la próxima canción pero yo creo que casi habrá uno o dos tangos en todo el concierto que puedan llegar a ser reconocidos por el público el resto es dejarse llevar, ¿no? Es un poco así ¿Ese factor sorpresa os gusta transmitirlo? Yo creo que sí también, por el trabajo que estamos haciendo, yo creo que a la gente también porque a medida que empezamos a tocar, por suerte, cada vez hemos tenido más trabajo hemos tocado, bueno, este año como en 10 países diferentes estuvimos en Rusia, en Bielorrusia, en Ucrania, en Portugal, en Italia, Francia, Eslovenia y con la suerte que encima pudimos, que eso sí fue la primera siempre estamos yendo a tocar a Argentina más o menos desde que hicimos el primer disco pero este año pudimos ir a tocar un teatro en la calle Corrientes que es la calle principal y eso era la cosa más emotiva y más increíble después de estar 12 o 13 años viviendo afuera y los otros chicos, el pianista, hacía, creo, 8 años que ni siquiera viajaba a Argentina entonces bajarte del avión a los dos días y ir a tocar en un teatro en Buenos Aires tango encima, que encima había una mezcla de responsabilidad pero la emoción también era más fuerte que la responsabilidad, ¿no? Lo vivís con mucha más intensidad, ¿no? No, es tremendo, estás ahí porque nosotros también estamos como muy acostumbrados a tocar y que nunca haya, no esté ni tu tía, ni tu prima que todo eso te da una impunidad No paramos los aplausos a pulso Yo decía, vamos, no sé poner ahora, tocamos en Ucrania en el teatro más importante del país, es muy fuerte pero uno no conoce y entonces no sabe entonces llega ahí, se presenta, toca, me dice va, la gente está, todo bien pero cuando tal vez estás en tu país uno dimensiona otras cosas porque como uno, yo no conozco todo lo que... Sientes más responsabilidad, sientes como un peso más en la espalda, ¿no? y ahí iban a haber amigos y había, yo que hice, compañeros de la escuela los amigos de mi viejo, las cosas de eso entonces ya es toda una cosa que uno, aparte, termina siendo mucha más presión que tal vez enfrentarte a un megateatro con un megapúblico y todo pero bueno, uno, bueno, sale y toca y si está bien, está bien Bonaerenses ya erradicados en España desde hace... Trece años Trece añitos Sí, va a ser trece años Yo por todo lo que nos estáis contando, no paro de preguntarme esa emoción que transmitís en Argentina, incluso aquí en España y a nivel de todos los países que nos habéis dicho donde habéis estado ¿Qué es lo que os gusta transmitir a vuestro público, no? Bueno, en principio hay dos canciones en las que yo me detengo mucho que son Lejana Tierra Mía y Luna Curiosa en los espectáculos que yo creo que es el concepto de lo que queremos transmitir que tiene que ver... Bueno, Lejana Tierra Mía es un tango que cuenta... Bueno, lo componen Carlos Gardel y Le Pera para la última película que filman antes de su fatal accidente que está en Gobar y está en un barco llega Gardel, que siempre hace de cantor, evidentemente y se encuentra con muchos inmigrantes españoles y ahí él le empieza a contar que su abuela era española y que de chiquito lo acunaba cantándole esta canción y es una canción que es de... en la que Le Pera se pone en el papel de un español que se fue lejos de su tierra y describe muy bien, bueno, una antigua... yo me imagino una Galicia, ¿no? con sus campanadas y sus parroquias mi abuela es de esa zona, toda mi familia es de esa zona entonces yo la canto aquí estando fuera de mi país estando mi abuela viviendo en Argentina sin haber vuelto nunca y es una sensación muy compleja porque tiene que ver con las raíces el haber dejado las raíces de uno y a la vez describe al tango en su mayor forma porque el tango en sí mismo es una música hecha por inmigrantes de hecho, bueno, también lo cuento en el concierto que el bandoneón es un instrumento alemán que ahora uno lo escucha y parece que hubiera sido... o sea que vuestras presentaciones, perdóname Mariel, podemos decir que no es solo ir a ver tango sino a conocer la profundidad del tango es lo que intentamos no sé si lo logramos pero no, no, si intentamos... o sea, no es fácil, no ponemos ni los 10 temas más conocidos no, pero también son temas que yo siempre digo lo que es esto de Gardel y Le Pera o de Homero Manzi o Homero Espósito o cualquiera de estos grandes que tenía el tango son temas que a primera escucha funcionan bien y que tienen un nivel poético tan alto porque encima de todo el tema acá que existe el tema de la lengua común están tan bien escritos, es tanto el detalle que no hay muchas músicas que tengan ese nivel poético o sea, tan alto como se escribía en esos años entonces, entra fácil, no es que estás tocando... hay un tema que sí, está bien que ahora tal vez no son conocidos o no son conocidos tal vez para el público español y sea la primera vez pero si un tema lo grabaron 20 veces en varios discos y fue éxito y todo...